¡Aleluya! Rundo hacia el Calvario, mi Cristo caminaba, sus fuerzas se agotaban por la pesada cruz, la corona de espinas que en su frente llevaba, a sangre derramaba el rostro de Jesús. El látigo en su espalda, cada vez que caía, sus carnes laceraban y el sol la conseguía, llevando en sí la carga que yo la merecía, clavándola en la cruz y esperanza nacía. Su muerte me dio vida, su sangre atribelada, su nombre me perdona, oh cuán grande es su amor. No encuentro las palabras para expresar mi Cristo, solo aquí está mi vida a tu disposición. La multí por aquella que se guían al maestro, al verle en el madero, su ánimo desfalleció. Falleció, pensaron, se ha acabado la esperanza del pueblo y muchos se volvieron a seguir en su labor. Pero es que lo más grande de este evangelio está entre mi Cristo y hoy resucitó. Y hoy vive para siempre preparando un pueblo para llevarlo al cielo y estar en su mansión. Su muerte me dio vida, su sangre a mí me lava, su nombre me perdona, oh cuán grande es su amor. No encuentro las palabras para expresar mi Cristo, solo aquí está mi vida a tu disposición. Su muerte me dio vida, su muerte me dio vida, su sangre a mí me lava, su nombre me perdona, oh cuán grande es su amor. No encuentro las palabras para expresar mi Cristo, solo aquí está mi vida a tu disposición.